Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. La verdad es que el vídeo hoy no sé cómo va a salir porque estoy acompañado con Rocky por aquí y no sé si se verá en cámara, supongo que sí. Con Lila por este lado, que la verdad es que Lila hacía, pues, creo que más de un año que no salía en los vídeos. La verdad es que no le gusta nada. Pero bueno, como el vídeo de hoy está relacionado un poco con las parejas y la cría, pues quería sacarlos a los dos. Así que dicho esto, vamos a ello. Pues últimamente la verdad es que estoy recibiendo muchos mensajes de gente muy preocupada a la hora del tema de la cría, de que sus pájaros no crían, de que no saben qué hacer, de que han probado varias cosas y no les crían. Y en el vídeo de hoy será un vídeo más o menos cortito, intentaré que sea cortito porque la verdad es que siempre me suena enrollar mucho. Y os daré un poco de consejos básicos y unos tips, pues, enfocados a ese tema. La primera cosa que me gustaría comentaros es que debemos intentar, sobre todo lo primordial, es tener paciencia y dar a nuestros pájaros el margen que ellos necesiten. Dicho esto, no hay un margen establecido, es decir, no porque un pájaro de una especie concreta llegue y tal fecha va a criar en X tiempo. Puede ser que una pareja justo acabe de llegar y críen, como puede ser que pasen 6 meses y no críen. Así que la primera cosa que debéis tener, y sobre todo mentalizaros, es que debéis tener paciencia. La segunda cosa que deberíamos tener en cuenta es que debemos, aparte de dejar ese margen de adaptación al nuevo entorno, dejar un margen de recuperación y sobre todo de preparación para nuestros pájaros. Mucha gente acaba de comprar un pájaro, ya sea un criador o en una tienda, y lo primero que hace en cuanto llega a su casa es ponerles el nido y quiere que críen. Ya no solo está el hecho de que el pájaro no esté habituado a ese entorno, sino que nosotros debemos previamente preparar, sobre todo físicamente, a nuestra hembra para ese periodo de cría. Por eso es muy importante que cuando nosotros adquirimos un pájaro nuevo, dejar un margen de aproximadamente 2-3 meses, y dentro de ese periodo preparar la pareja con una alimentación buena y correcta, y sobre todo, como ya os digo, enfocado hacia la hembra. La tercera cosa que debemos tener en cuenta es que nuestra pareja puede tener fluctuaciones a la hora de la cría. Y me explico, yo he tenido parejas que, por ejemplo, han criado, vamos, perfectamente durante 2 años, y que después de ese periodo, con sus periodos de descanso, claro está, la hembra o el macho, bien la hembra ha dejado de poner huevos, el macho ha dejado de pisar a la hembra, y no han criado satisfactoriamente. No os preocupéis si ocurre eso, ya que si nosotros dejamos a la pareja reposo, la alimentamos correctamente, y tenemos paciencia, volverán otra vez a iniciar correctamente el periodo de cría. En mi caso, ha habido parejas, como ya os digo, que han estado 2 años criando perfectamente, más de un año sin criar, sin poner huevos, poniendo huevos sin fecundar, y que después de un periodo largo, han vuelto a criar correctamente. Así que, una vez más, debemos tener paciencia, ya que las aves no son fábricas de hacer polluelos, sino que son seres vivos que tienen sus altibajos, y que necesitan unas condiciones óptimas para la cría. Y por último, y para mí el punto más importante, es que debemos tener en cuenta que por encima de todo, tiene que estar nuestra pareja. ¿Por qué digo eso? Porque suele ser bastante común que nuestra hembra, antes de finalizar una nidada, empieza a poner huevos de la siguiente nidada, y esos huevos estén fecundados. ¿Qué ocurre en ese caso? Si es la primera nidada del año de la hembra, podemos dejar que haga una segunda nidada continua, aunque no es muy recomendable, pero no le va a pasar nada. Si por el otro lado, no es la primera nidada, sino que es la segunda, tercera o más, debemos prevalecer, como ya os digo, la pareja, por encima de los huevos. Con eso, las únicas opciones que tendremos es, bien si tenemos otra pareja, mover los huevos fecundados a la otra pareja, o bien desechar esa nidada, aunque los huevos, como ya digo, estén fecundados. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos en ese ciclo de que la hembra pone una nidada, pone otra nidada, pone otra nidada, y continuamente está criando sin parar, y no le dejamos ese periodo de descanso, por mucho que sea ella la que ponga los huevos antes de salir, y nosotros se lo permitimos, lo que vamos a conseguir es que el desgaste de la hembra sea brutal, y que la tengamos en un riesgo muy elevado de que acabe muriendo, ya sea por una descalcificación, por poner huevos continuamente, ya sea porque ese periodo continuo de cría la lleva a una debilidad que puede ser que haga que uno de los huevos no sea capaz de ponerlo, y también muera, o cualquier otro motivo producido por ese desgaste de nidadas continuas. Por tanto, desde aquí el consejo que os doy es que más vale desechar esa nidada, perderla, ya tendremos nidadas futuras, pero salvar la vida tanto de nuestra hembra como de nuestro macho, y que tengan una salud lo más óptima posible. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, esperemos que os haya gustado, que os sea de utilidad. Si es así, le podéis dar un like, suscribiros al canal, y de esta manera estaréis atentos de todos los vídeos que vamos colgando. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, ya sea relacionada con este tema, o con cualquier otro tema, me lo podéis dejar abajo en la cajita de comentarios. Y decir también que inauguramos, hace unas semanas, una nueva sección, en la cual vosotros podéis participar con nuestro canal, enviándonos un vídeo sobre vosotros mismos, sobre vuestras aves, y de esta manera salir en nuestros vídeos. Os dejaré tanto abajo en la cajita de descripción como al final del vídeo, el vídeo donde os explico lo que os acabo de comentar, así que yo no me enrollo más. Nos vemos, hasta la próxima semana. Un saludo y que vaya bien.